hola buenos días y gracias por participar a este webinar del systems y hoy hablaremos de gdpr y en particular un poco haremos un poco resumen de la aplicación de gdpr hasta ahora que prevé gdpr justo hace un año justo en mayo de este año justo hace un año que se que entró en vigor y la idea un poco es hacer un resumen de la normativa un repaso también rápido de cuáles son sus digamos lo que esta normativa prevé las cosas más importantes y también os explicaremos un poco de qué forma en este año en el systems hemos estado ayudando a empresas a cumplir con gdpr yo soy en cogavilla soy responsable de la parte de saucemia de health systems aquí en barcelona en españa y desde aquí gestionamos varios mercados sobre todo del sur de europa con lo cual españa evidentemente portugal francia italia y algunos otros mercados de europa entonces como decía antes en esta sesión os contaremos rápidamente de help systems que hacemos que empresas somos que hacemos muy muy rápidamente y luego entraremos en el tema de este webinar que es hablar de repasar un poco la normativa gdpr y luego explicar en detalle de qué forma hemos podido ayudar a empresas en este año de aplicación de la gdpr la idea es ser bastante prácticos pero evidentemente como tenemos tiempo limitado tendremos que dar una unas informaciones bastante genéricas pero luego podréis profundizar pidiéndonos más informaciones o pidiendo una un asesmenta de la de la vuestro grado de cumplimiento de gdpr o incluso viendo algunos de los productos que os enseñaremos empezamos rápidamente como os decía de health systems el systems es una empresa con más de 35 años en el mercado y con casi 800 empleados y 25 oficinas en todo el mundo es una empresa con central en eeuu y digamos tenemos socios somos socios a nivel de seguridad con muchas empresas a nivel mundial y también parte de la pc y security standard camps y sabéis que el pc y si no lo sabéis el pc y es el organismo que se ocupa de regular de establecer regulaciones de seguridad para cualquier empresa que gestione o pagos con tarjetas de crédito como os decía nosotros estamos yo os hablo desde nuestra oficina de barcelona en españa desde donde seguimos seguimos south europe y también tenemos una oficina en bueno en buenos aires que sigue américa latina y luego varias oficinas en todo el mundo en eeuu en inglaterra y varios países de europa tenemos muchos clientes en en todo el mundo en prácticamente cualquier sector veis aquí que hay empresas realmente de cualquier sector y en españa también tenemos muchísimos clientes en varias de las soluciones que os comentamos y empresas importantes de toda españa y aunque aquí aquí también en varios sectores en particular yo diría sector financiero pero también muchísimo en el sector turismo en el sector de la moda en sector logístico en la industria con lo cual realmente estamos cubriendo un poco cualquier tipo de sector tenemos un porfolio muy muy amplio de productos y no os vamos a contar todos los productos de health systems hoy veis en particular tres pero digamos que en general organizamos todo nuestro oferta es organizado en tres grandes áreas un área de automatización con lo cual la automatización de procesos de negocio o de procesos de it sea desde el punto de vista de automatización de trabajos bach de jobs de jobs bach de script de file transfer y también automatización de tareas manuales lo que se conoce como robotic process automation luego lo veremos más adelante toda la parte de seguridad y que también veremos hoy ya que hablamos de gdpr con lo cual cumplimiento a regulaciones de seguridad de auditorías de seguridad de generación de reportes de seguridad y toda la parte de informes de monitorización de los sistemas y en tiempo real que la performance histórica que capacity management entonces vamos a ver rápidamente que es gdpr se supone ya hace un año que está en vigor con lo cual la mayoría de empresas de personas saben de qué se trata pero siempre es bueno dar un repaso y como como decía antes gdpr entró en vigor en mayo de 2018 con lo cual un año y un mes y el objetivo era un poco reemplazar la anterior directiva de protección de datos os recuerdo gdpr la r viene de regula de regulación y con lo cual es diferente respecto a una directiva la de regulación ya en el momento en que entró en vigor en la unión europea entró en vigor para todos los países de la unión europea mientras la directiva realmente es una instrucción a los países a en hacer leyes que que regulamente en una una particular una particular asunto pero no es directamente en vigor cuando la unión europea la la emana en el caso de regulamento sino en el momento en que regulamente entró en vigor entró en vigor para todos los países de la unión europea de la misma forma y entonces básicamente se ocupa de proteger de regular como las empresas tienen que proteger nuestros datos personales y definir cómo se procesan se almacena y se destruyen cuando no son cuando no son requeridos y si una cosa importante es que la gdpr es aplica a cualquier empresa evidentemente que sea en europea pero también a cualquier empresa que esté fuera de la unión europea y que gestione datos de ciudadanos de la unión europea y define también consecuencias con lo cual multas muy cuantiosas en caso de que estos regulamentos se halla violaciones de esos regulamentos hay multas muy altas hasta 20 millones o 4% de la facturación global de la empresa global con lo cual pensamos a empresas como google o facebook cuál puede ser la la facturación global prevé también roles cambios en los roles internos de las empresas con una una data protection officer el oficial de protección de datos que es obligatorios para autoridades públicas o organizaciones que tienen una gran cantidad de datos y pero en todo caso este rol aunque no sea de dp o hay que definir roles específicos de las personas que se encargan de controlar y procesar los datos privados de los ciudadanos europeos y una política muy clara de notificaciones de filtraciones y las notificaciones se tienen que comunicar dentro de 72 horas y nuevos derechos para los sujetos de los datos personales es decir nosotros tenemos nuevos derechos que antes no teníamos en gestionar nuestros datos personales cuáles son esos derechos muy rápidamente derecho a estar informados ya saber qué datos hemos cedido y cómo son almacenados derecho de acceder a esos datos yo quiero poder tengo que poder ver cuáles son esos datos y poderlos poder acceder y visualizarlos rectificarlos con lo cual completarlos modificarlos en caso de que sean correctos incorrectos in completo eliminarlos en el caso de que ya no sea necesario que la empresa almacene mis datos restringir también el derecho al procesamiento yo podría utilizar un autorizar una empresa A tener mis datos, pero a no utilizarlos, a no procesarlos, por ejemplo, para hacer llamadas de telemarketing o lo que sea. También tengo derecho a copiar mis datos y también un derecho a que no se utilicen para tomar decisiones automatizadas. Es decir, por ejemplo, para definir si tengo un riesgo para darme un préstamo o lo que sea. Puedo decir que mis datos no se pueden incluir en un algoritmo que luego tome decisiones automáticas. Es uno de los derechos de más difícil aplicación, pero vale. Hoy, donde queremos focalizarnos es en ver cómo Health Systems nos puede ayudar y en concreto ha ayudado a muchas empresas en este año a cumplir con GDPR. Nos encargaremos de tres grandes áreas. La primera área es la parte de envío y recepción de archivos con datos sensibles. Es decir, en GDPR hay varias áreas de la GDPR que nos pide que los datos que nosotros procesamos de ciudadanos de la Unión Europea se gestionen de una forma segura. Una seguridad que sea, de alguna forma, proporcional al riesgo que tenemos. Con lo cual, nosotros no podemos enviar datos personales de ciudadanos, por ejemplo, en un email o en un protocolo que no sea seguro. Porque no estamos cumpliendo con lo que GDPR nos pide. Por ejemplo, email también es un protocolo que no es seguro. Otra cosa que nos pide GDPR es que nosotros podamos auditar todas las transferencias de datos que nosotros ejecutamos de datos personales de ciudadanos europeos. Por ejemplo, en el artículo 39.1, el Data Protection Officer deberá poder monitorizar el cumplimiento de GDPR en todo momento. Es decir, deberá poder confirmar o de alguna forma documentar que la empresa ha estado cumpliendo GDPR. ¿Cómo todo esto es el marco normativo? ¿De qué forma Managed File Transfer nos puede ayudar en cumplir eso? Digamos que Managed File Transfer es un tipo de soluciones que están en el mercado que se encargan con una única solución de gestionar todo lo que sea el File Transfer de una empresa. De cualquier tipo. Cualquier tipo de File Transfer. Hay muchas soluciones concretas de File Transfer que igual se encargan del File Transfer en una cosa muy concreta, muy específica. Pero en general, cuando hablamos de una solución completa de Managed File Transfer, quiere decir que esa solución tiene con el mismo producto, con el mismo tool, poder cubrir todos estos tipos de File Transfer. La parte colaborativa, con lo cual envío de archivos, digamos, reemplazar el envío de archivos con Dropbox, Google Drive, email y así adelante. El envío de archivos entre aplicaciones, adjuntos de correo y reemplazar también cualquier tipo de escrito automático. Tiene que ser una solución que permita gestionar el File Transfer de todos estos medios. Si nos fijamos un poco más en cuáles son los tipos de intercambios más comunes a nivel de File Transfer, típicamente se dividen en dos grandes categorías. Los intercambios de servidor a servidor o de servidor a persona. Típicamente son transferencias automatizadas y desatendidas, donde no hay intervención humana. Donde un sistema envía un archivo a otro sistema o a una persona o a X personas y lo hace de forma automática. Y típicamente lo hace vía FTP, vía SFTP, FTPS, HTTPS, con lo cual estos son los canales habituales. Y luego tenemos el File Transfer más colaborativo, con lo cual de persona a persona, de persona a servidor. Con lo cual son transferencias manuales. Es una persona física, que arranca el File Transfer y envía el archivo a otra persona o a un servidor. Y típicamente aquí, evidentemente, email, web, aplicaciones cloud y también FTP. Esa es la típica parte más colaborativa del File Transfer. ¿Cuáles son los típicos problemas en el mundo del File Transfer? El primer tipo de problema en el mundo del File Transfer es el intercambio de datos cuando no es seguro. Con empresas, proveedoras, colaboradoras y así adelante. Nosotros tenemos personas que tienen que enviar archivos y los hacen igual utilizando protocolos no seguros. O lo hacen manualmente sin utilizar protocolos de encriptación. Con lo cual, igual envían el archivo en un FTP o vía email, con lo cual el archivo no es protegido en toend. Y están utilizando una forma de transmisión no segura. Y luego, también transmisión de documentos vía EDI, por ejemplo. Que normalmente puede ser realizado con desarrollos complejos, herramientas costosas. Con lo cual tenemos que utilizar una herramienta externa igual muy cara. O hacer y desarrollar y mantener script nosotros mismos. Pero esto tiene que ver con los intercambios de mi empresa hacia afuera. Luego tenemos intercambios internos en la empresa. Con lo cual, intercambio entre aplicaciones o movimiento interno de archivos dentro de la empresa. O también envío a sitios remotos. Igual mi empresa tiene sedes remotas, sedes diferentes, tiendas, hoteles, concesionarios, con redes distintas, con conexiones a veces no seguras, vía FTP, vía mail. Igual conexiones no buenas. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, es una cadena de hoteles aquí española. Que tiene hoteles y resort en todo el mundo. Igual en el Caribe o en países que no tienen muy buena conexión de internet. Y tiene que enviar archivos ahí. Y a veces la conexión de internet es muy lenta o inexistente. Con lo cual, eso podría ser un problema. Para saber cuándo llega el archivo. Si llega, cuándo llega, cuánto tarda. Y otra parte, que es la que os comentaba, la parte de colaboración entre equipos. Con lo cual, compartir documentos entre personas. Que muy a menudo esto se hace por email. Igual se envían adjuntos o con herramientas cloud. Muy a menudo vemos que se usa WayTransfer, Dropbox. Y la empresa no tiene un control de lo que se está enviando. No tiene un control de quién puede enviar qué. Con lo cual, no tiene nada de lo que GDPR está pidiendo. De saber cómo se están enviando, qué archivos se están enviando. Qué informaciones se están enviando. Y estar seguros, poderlo documentar. Y estar seguros que esa documentación se envíe correctamente. Con lo cual, ManageFileTransfer, como os decía al inicio. Es una solución que tenga en el mismo tool, en el mismo producto. Una gestión segura del intercambio de archivos. Una administración centralizada. Es decir, poder administrar todo esto de un punto central. Trazar y controlar todo lo que se intercambia. Es decir, saber exactamente qué archivos se enviaron, dónde, cómo y a quién. Y automatizar todo eso. Y, evidentemente, gestionarlo de una forma segura. Y este producto, el producto que nosotros tenemos para ayudar en este tipo de necesidad, se llama Go Anywhere. Que es justamente un producto que incluye todo esto que os he dicho. Y, digamos, tiene... De entrada se puede instalar en cualquier tipo de plataforma. Windows, Linux, Aix, Unix, IBMI. Permite de automatizar cualquier tipo de transferencia de archivo con cualquier protocolo. Veis SFTP, SFTP, AS2, HTTPS y así adelante. Se conecta directamente a cloud. Permite escribir, leer a bases de datos. Se integra con aplicaciones, con comandos REST, web services, con script. Digamos, con lo cual es un producto completamente, absolutamente flexible. Permite transferencias batch y ad hoc. Con lo cual, automatizadas o ejecutar una transferencia cuando el usuario quiere. Con auditoría, con lo cual reportes generados. Reportes generados automáticamente. Una interfaz web, desde donde podemos gestionar todo el producto. Tenemos servicios inbound, con lo cual no solo podemos enviar, sino recibir. O sea, podemos hacer que nuestra empresa tenga una forma de recibir archivos de otras empresas o de proveedores o de lo que sea. Gestiona todas las claves, los certificados por su cuenta. Encripta todos los archivos que se envían. Tiene agentes que se pueden instalar automáticamente, desplegar por la solución en sedes remotas. Un poco, por ejemplo, el problema que os decía de los hoteles en el Caribe que no tienen buena conexión. Puede funcionar en una cloud privada. Y tiene también una posibilidad de tener un gateway que hace de reverse and forward proxy. De reverse proxy en particular, de forma que no tenemos que, cuando tenemos que hacer que una empresa externa pueda enviarnos o recibir un archivo de nosotros, vía, por ejemplo, SFTP, se puede conectar a nuestro gateway que estará fuera de la red privada y nunca podrá entrar en nuestra red privada. Con lo cual, digamos, tiene un poco todas las posibilidades y necesidades de un manager transfer. También tiene un plugin para enviar email de forma segura, con lo cual en lugar de enviar un attachment realmente para el usuario transparente, el usuario hace como que enviar un attachment, pero en realidad lo que se envía es un email con un link donde la persona que lo recibe podrá descargar el documento con un protocolo seguro también end-to-end. También posibilidad de crear form en la web para recibir archivos, para que una persona nos pueda adjuntar, hacer un upload de los archivos. Y digamos, todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de necesidad conectada al file transfer. Y también tenemos varios conectores con aplicaciones cloud, como Amazon Web Service, Azure, Google Drive, ServiceNow, SharePoint, Dropbox. Digamos, podemos tranquilamente conectarnos con cualquier tipo de aplicación cloud para intercambiar archivos de una forma segura también con ellos. Y recientemente, además, Go Anywhere ha sido nombrado como la mejor solución de file transfer a nivel mundial. Bien, con, digamos, mucho mejor que muchas otras soluciones del mercado que se analizaron. Ok, esta es una forma con la cual, digamos, el file transfer es uno de los grandes problemas de la compliance a GDPR, pero también a otras normativas de, a otras regulaciones de seguridad, como pueden ser SOX o PCI. Tenemos también muchos clientes que vienen a nosotros y buscan manage file transfer porque igual tienen que cumplir PCI y tienen que enviar. Igual envían datos con informaciones sensibles como números de tarjetas de crédito y los están enviando de una forma no segura. Nos concentramos ahora en un, en el segundo punto, en la segunda forma que Help Systems puede ayudar a cumplir con GDPR, que es la automatización de peticiones de rectificación y cancelación. Si recordáis, antes, cuando se explicaba de los ocho derechos, había algunos que dicen que, por ejemplo, los usuarios, las personas físicas tienen derecho a poder visualizar, modificar y borrar los datos que las empresas guardan sobre ellos. Evidentemente, en el hoy, una de las cosas que hemos visto, que no todas las empresas tienen sus aplicaciones listas para que un usuario desde fuera, vía web, pueda acceder a la aplicación y visualizar sus datos. Muchas empresas tienen aplicaciones igual que no se pueden conectar en la web o que es demasiado complejo hacer todo un procedimiento para que estas aplicaciones puedan enseñar datos en la web. Con lo cual, para implementar todo esto, a veces lo hacen a mano o a veces utilizan herramientas de automatización de lo que sería RPA, Robotic Process Automation. ¿Qué es Robotic Process Automation? Justamente, la idea en esta parte de la presentación es explicaros un poco qué quiere decir Robotic Process Automation y a qué nos referimos cuando hablamos de Robotic Process Automation. Primera cosa que os quería comentar, que es un concepto bastante reciente. Veis que hasta 2015, digamos, inicio de 2016, no había muchas búsquedas en Internet de RPA, pero desde entonces ha subido exponencialmente. Realmente es un concepto, Robotic Process Automation, que está llevando cada vez más atención y está generando cada vez más interés en las empresas en España y en todo el mundo. Estas son las búsquedas de todo el mundo en Google de RPA y veis cómo ha subido. También, en general, el mercado por sí mismo ha subido mucho. ¿Qué es RPA? RPA básicamente es una forma de automatizar los procesos focalizándonos en la interacción de los usuarios. Es decir, si tenéis alguna experiencia igual en automatización de procesos, seguramente pensaréis automatización de workflows, business process automation, BPA, optimización de procesos y típicamente esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir ver el proceso en su conjunto, ver cuáles son todas las fases del proceso, automatizar todo lo que es intercambio de informaciones a nivel IT, muy a menudo, igual cambiar procesos, reingeneralizar el proceso, optimizarlo, y son normalmente procesos muy, muy largos. Con lo cual, todos los proyectos de BPA típicamente han sido muy, muy largos. Robotic Process Automation es un poco una respuesta a esta complejidad del mundo de la Business Process Automation y responde con un enfoque muy pragmático, que es focalizarnos en todas esas tareas de los procesos que hoy se ejecutan manualmente, pero que se podrían automatizar con un robot software. Imaginémonos una persona que recibe, por ejemplo, PDF vía email, abre el PDF, lee las informaciones del PDF y hace copiar y pegar en nuestra aplicación igual de CRM para introducir las informaciones que hemos visto en el PDF en el CRM, todo esto es una operación manual. Imaginémonos, eso nos pasa con muchos clientes que igual tienen que introducir informaciones en aplicaciones de terceros, igual no sé si yo trabajo con el gobierno o con un seguro o con un banco y tengo que introducir ciertas informaciones en la aplicación del banco, igual el banco seguro me da un link a una aplicación web, un usuario, y yo tengo que acceder a esa aplicación web e introducir las informaciones en esa aplicación web. Pero igual las informaciones están en mi propia aplicación de ERP, con lo cual lo que tengo que tener es gente que va a mi ERP, busca las informaciones en mi ERP y las introduces en esa aplicación web. Y hay muchísimas, muchísimas de esas cosas, facturas, pedidos, todo lo que es sacar informaciones de un sitio y introducirlas en otro, eso se puede automatizar con robot software, porque igual hoy tenemos personas que hacen actividades repetitivas continuamente, las podemos automatizar con robot software. ERP básicamente es eso, todo lo que implica reemplazar personas que hacen actividades repetitivas introduciendo o leyendo datos de un sitio, introduciéndolos en el otro, todo eso haciéndolo con robot software, sin cambiar el proceso. Por eso digo que es un enfoque muy pragmático, porque realmente no es muy rápido, mucho, la mayoría de proyectos los hacemos en una semana, dos semanas, coste muy limitado y un ROI muy, muy rápido, porque igual en dos semanas y una inversión bastante limitada a nivel de software, ya que es un software que se puede adquirir, y luego de implementación también, como decías, bastante rápido, igual estamos reemplazando el trabajo de dos o tres personas de un 50-60% del tiempo, con lo cual, claro, eso ya veis que los cálculos de ROI normalmente siempre son, el retorno de la inversión es muy, muy rápida. Y también es un tipo de proyectos que son muy interesantes para el negocio. Justamente RPA es un tipo de proyectos que normalmente son impulsados por negocio, y nosotros lo que estamos haciendo también es hablar mucho con las empresas, con los departamentos de IT, para que ellos mismos propongan RPA dentro de su propia organización. Si queréis saber un poco más de qué es RPA, podéis ir en nuestra web y descargarnos nuestra guía sobre qué es Robotic Process Automation. Veis aquí la portada, también está la versión en español, con lo cual podéis seguir en la parte de la web de Elf Systems en español y descargarlas. Y os cuenta un poco más en detalle lo que os acabo de decir. Como decía, como RPA se enfoca a todo lo que es automatizar el trabajo manual de los usuarios, típicamente lo que vamos a automatizar son aplicaciones Windows interactivas, aplicaciones web, aplicaciones Java, aplicaciones por terminal. Imaginémonos que nosotros accedemos a un telnet, a un terminal igual a un sistema AS400, a un mainframe, y tenemos que sacar informaciones desde ahí. Y como no queremos o no sabemos o no queremos desarrollar scripts para acceder con otros tipos de protocolos, lo hacemos directamente con el terminal. Vamos a la aplicación, leemos unas informaciones, copiar y pegar. Eso pasa en muchas empresas. Eso lo podríamos automatizar. SAP, todo lo que es igual sacar informaciones de una aplicación legacy y pasarlas a SAP. Citrix, aplicaciones web de terceros, lo que decía antes, si nosotros tenemos una aplicación que nos da igual el gobierno o el seguro con el que trabajamos y tenemos que interactuar con ella, pues no tenemos más remedio que hacerlo a mano. Básicamente, todo, típicamente nos enfocamos a todo lo que sean aplicaciones con las que no podemos interactuar automáticamente con API o DLL o igual, aunque podamos, es demasiado complejo y no queremos gestionar script o tener desarrolladores que desarrollen programas que llamen a API o DLL. ¿Qué automatizan las empresas? Como os decía, la parte de Robotic Process Automation automatizan tareas repetitivas de bajo valor añadido, como procesamiento de datos, reporting, toda la generación de reportes, igual sacar datos de varias fuentes y luego consolidar todo en un único reporte. Call center, call center, típicamente uno de los problemas de los call center es que tienen que trabajar con varias aplicaciones, igual para cada uno de los clientes que tienen y con lo cual introducir datos en varias aplicaciones. Facturación, pagos, procesamiento de pedido, escaneo, OCR, todo eso es lo típico en torno de lo que sería la Robotic Process Automation pura. Pero luego también se pueden automatizar aplicaciones, la forma en que las aplicaciones se hablan entre ellas. También esto es un tipo de automatización que podemos hacer y también automatización de IT. Hay muchas tareas repetitivas en informática que se podrían automatizar, como user onboarding, la monitorización y la solución de incidentes, test automático, DevOps, backups, provisionamiento de usuarios y así adelante. Todo esto se puede automatizar con el producto que luego os introduciré brevemente. ¿Por qué todo esto nos puede ayudar con GDPR? Básicamente porque nos permite automatizar todo lo que serían los derechos al acceso, la rectificación, a la visualización de los propios datos que tienen las personas, cualquier persona de la Unión Europea. En lugar de hacerlo o tenerlo que hacer con vuestra aplicación o hacerlo manualmente, lo podríais hacer tranquilamente con un robot software que puede llamar a un web service o ejecutar acciones nativas directamente en la aplicación. La otra ventaja es que también tenemos todo el auditing de todo lo que se hace y podemos enviar el resultado. Acordémonos, al robot software le podemos hacer hacer todo lo que queramos, con lo cual le podemos decir, ok, cuando poner un formulario, por ejemplo, en la web, la persona rellena ese formulario con sus datos, entonces automáticamente nuestro robot va a sacar los datos igual de nuestra base de datos o de varias bases de datos, los junta, los envía igual por email, genera un PDF y los envía por email a la persona que los ha pedido. Todo eso se puede hacer automáticamente o eventualmente también borrarlos directamente de todas las fuentes. Con lo cual, lo que decíamos, derecho al acceso, poder acceder a cualquier aplicación, sistema web, buscar por empleado, por cliente, recuperar las informaciones que se han introducido, devolver el dato, crear un registro de auditoría paso a paso, se puede ejecutar automáticamente bajo petición. Cuando tenemos el usuario que nos lo pide en nuestra web, nosotros podemos enviarles todas las informaciones. A la eliminación, también podemos hacer todo esto, eliminarlo y probarlo, con lo cual ponerlo en un registro de auditoría individual sobre el usuario y enviárselo al usuario y tener un registro general de todas las peticiones que hemos tenido de eliminación de los datos y cómo los hemos ejecutado. Y también portabilidad de los datos. Se acuerda, el derecho 6 es el poder que el usuario se descargue sus datos. Y todo eso, de nuevo, es lo mismo de antes. Básicamente, podemos poner un formulario en nuestra web que la persona rellena y automáticamente nuestro robot software puede ir a buscar los datos de esta persona, copiarlos desde varias fuentes, igual desde una base de datos o varias bases de datos, ponerlos en un Excel y que ese Excel se pueda descargar de forma segura por parte de la persona que ha pedido descargar sus propios datos. Con lo cual, podemos realmente cumplir con todo eso. ¿Y cómo se configura todo eso? Que parece un poco mágico. Es un producto que realmente es muy, muy simple. Se llama Automate. Y es un producto muy simple de configurar. Es todo basado en drag and drop, donde veis, si veis la parte aquí de la derecha, veis que tenemos varias acciones que podemos arrastrar y luego configuramos esta acción. Con lo cual, es todo configurable y no se puede, evidentemente, también ir a un nivel de complejidad más alto y utilizar el script, pero en general uno puede directamente configurarlo directamente con drag and drop y configurando las varias acciones. Podemos configurar todas las tareas, flujos automáticos, donde vemos todo un entorno donde gestionamos todos los workflows o que podemos ejecutar de forma manual o en respuesta a un evento. Cuando recibimos un email, cuando, por ejemplo, lo que os decía del form web, ponemos un form en nuestra web, este form luego genera un email, cuando este email llega a una cierta dirección, automáticamente ejecutamos un proceso. Es un producto muy simple que permite crear automatizaciones de forma muy simple y mantenerlas también de forma muy simple porque, como os decía, no es script. Reduce el desarrollo de un 50% respecto al scripting tradicional. Se puede utilizar para automatizar procesos de negocio, pero también procesos de IT y no es solo para GDPR. Evidentemente, aquí os lo hemos explicado un poco en un enfoque más de GDPR, pero es algo que puede servir para cualquier tipo de proceso. Realmente, si os interesa echar un vistazo a este producto, como también el anterior del que os hablamos, que era de Manage for Transfer, que es Go Anywhere, podéis pedir una demo y os lo enseñaremos más en detalle. Es un producto que se puede instalar, tiene cliente, servidor y agentes que se pueden instalar en los sistemas desde donde queremos automatizar y permite también varias formas, varios entornos. Por ejemplo, para procesar mucho volumen, podemos tener muchos agentes con un sistema de load balancing. Una de las cosas interesantes de RPA es que si, por ejemplo, nosotros tenemos que procesar pedidos y tenemos mil pedidos al día, sabemos que tenemos X personas que si lo queremos hacer manualmente, lo tenemos que hacer con X personas. Pero imaginémonos que igual por Navidad o por Black Friday, en lugar de tener mil pedidos al día, tenemos 10 mil pedidos al día. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por 10 las personas. No es fácil, ¿no? A veces, tener 10 veces más a las personas de las que tenemos normalmente. En el caso de RoboSoftware, es tan simple como añadir un agente que tiene un coste muy limitado y poder gestionar con esto más volumen. Y también podemos configurar entornos de alta disponibilidad o de preproducción, donde podemos hacer las pruebas y luego ponerlos en producción si todo funciona bien. Tenemos muchas acciones predefinidas. Una de las, digamos, características más importantes de Automate es el hecho de que tenemos más de 600 acciones predefinidas que luego podemos configurar. Por ejemplo, no sé, la parte de criptografía, veis que también tenemos la posibilidad de criptografar archivos y enviarlos una vez ya criptografados. Y tenemos, por ejemplo, acciones predefinidas con Azure, con Microsoft Dynamics, Excel, JSON, OCR, PowerShell, SharePoint y así adelante. Como os decía, más de 600. También, por ejemplo, eso para ejecutar un FTP. Ya podríamos criptografar un archivo y luego enviarlos, por ejemplo, por FTP. O enviarlos por email o buscar un usuario por Active Directory, enviarlos por HTTP, enviarlos por File System o a través de interactividad. Si tenemos que, para enviar un archivo, tenemos que conectarnos a una web y hacer el upload del archivo en la web, lo podemos hacer tranquilamente para que, como os decía, tenemos un robot software que puede ir a una página web, ir al botón X o al link X, rellenar ciertos campos y pulsar un botón. O directamente vía base de datos. ¿Qué se puede hacer con Automated? Ya os he dado varios ejemplos, pero típicamente integrar aplicaciones, sacar informaciones, por ejemplo, de una base de datos, insertarlas en un Excel, enviar el Excel en un archivo FTP, sacar datos de SAP y luego enviarlos, por ejemplo, a Salesforce para integrar las dos aplicaciones, generar reportes de forma automática, con lo cual extraer datos de fuentes múltiples y luego juntarlos en un Excel, en un PDF y enviarlo por email o vía SharePoint o lo que sea. Toda la parte de alta de usuarios y nosotros tenemos varias aplicaciones igual muchas estarán integradas con Single Sign-On, pero igual algunas no lo están, con lo cual podríamos abrir usuarios en todas las aplicaciones que no están integradas en Single Sign-On, confirmar que el nuevo usuario ha sido creado, por ejemplo, a recursos humanos o automatizar cualquier cosa con Excel. Muchos de nuestros clientes lo utilizan para automatizar tareas con Excel, automatizar todo lo que sea con email, reconocer imágenes con OCR, ejecutar jobs, también se puede usar como un scheduler muy básico, gestionar entornos virtuales o en cloud como VMware, Hyper-V o Amazon Web Services o Azure y mucho más. En realidad, en este caso tenemos aplicaciones Telnet, Legacy, pero tenemos muchas más utilizaciones. Esta era la parte de RPA. Como os he dicho, si estáis interesados pedir una demo del producto, veréis que es muy potente, se puede utilizar realmente para muchísimas cosas. La tercera parte que hemos visto que hemos llegado a muchas empresas en cumplir con GDPR ha sido la parte de monitorización. Ahora nos hemos dedicado, el primer punto, os hemos dicho cómo hacer que todo el envío o recepción de archivos sea segura. En el segundo punto, cómo ayudar a cumplir, a que vuestras aplicaciones, digamos, cumplan con los derechos que tienen los sujetos de los ciudadanos de la Unión Europea. En el tercer punto, os hablaremos de cómo monitorizar vuestro sistema e infraestructura y aplicaciones para estar seguros en tiempo real que no tengamos ataques o violaciones de seguridad o si los hay, saberlo enseguida. Sabéis que uno, digamos, el GDPR, una de las cosas que nos dice es que tenemos que poder notificar una violación a nuestros sistemas en 72 horas. Para saberlo, para poderlo notificar, evidentemente, lo tenemos que saber. Y muchas empresas se dan cuenta de que han sufrido un ataque, una violación de seguridad mucho después de que esto pase. Con lo cual, hace falta un tipo de producto que se llama CIEM, Security Incident and Event Management, que, según como define Gartner, son soluciones que permiten analizar datos en tiempo real para una detección temprana de ataques y violaciones de seguridad. Y todo eso, además de tener una información en tiempo real, necesito poderlo guardar, analizarlo, investigarlo para generar reportes de auditoría que me sirvan un mañana para un auditor. un auditor me dice un día me reporte del último mes de todos los eventos de seguridad de tu empresa. De todos los accesos, por ejemplo, de cierto archivo, de todas las actividades de los administradores. Ese es un motivo. Otro motivo es poder hacer un análisis forense. Pasa algo, a ver qué ha pasado antes para entender por qué esto pasó. Eso sería un SIEM. En nuestra oferta de seguridad de Help Systems que no vamos a explicar hoy, tenemos muchas soluciones en muchas áreas desde Vulnerability Assessment, Intrusion Prevention and Detection, podemos hacer Pen Testing, tenemos todas las herramientas de generación de reportes de auditoría, de criptografía, justamente de hacer el File Transfer seguro, que esto ya lo hablamos, antivirus para sistemas IBM o Linux, Multi-Factor Authentication, pero hoy nos concentraremos en la parte de Security and Integrity Monitoring, que es la parte del producto que cubre PowerTech Event Manager. Este producto básicamente ¿qué hace? Básicamente centraliza informaciones de fuentes diferentes, sabéis que uno de los grandes problemas de la seguridad es que tenemos informaciones en fuentes muy diversas porque igual la mayoría de empresas tienen sistemas Windows que tienen su propio log, sistemas Unix que tienen otro tipo de log, sistemas IBM que también tienen otro tipo de log. Todo esto nosotros lo recibimos, tenemos nuestros propios agentes que reciben informaciones de todos esos sistemas lo centralizamos en PowerTech Event Manager lo traducimos normalizamos y enriquecemos y damos una vista de todo lo que pueden ser los incidentes de seguridad en tiempo real. Veis esta pantalla negra nos dice cuáles son de todos los eventos que hemos recibido cuáles son los que pueden ser peligrosos que podían ser potencialmente peligrosos. Podemos abrir y ver el detalle del evento y si luego vemos que era un falso positivo que igual no era un problema le damos un acknowledgement del evento decimos que esto no era un problema por este motivo y todo esto se guardará y luego será disponible para análisis forense y para auditoría y reporting. Esto de forma muy rápida. ¿Cuáles son las features principales de PowerTech Event Manager? La posibilidad de priorizar todos los eventos críticos normalizar los datos de formas de fuentes diferentes saber en tiempo real lo que ha pasado poder contestar de forma automática a todos los incidentes y todo esto con out of the box con template out of the box con lo cual tenemos todo un conjunto de agentes ya preconfigurados que ya hablan con Windows Unix Linux aplicaciones como Oracle Exchange SQL y así adelante que nos permiten ya recompilar las informaciones de esas aplicaciones o sistemas y enviarlos a nuestro producto y toda la parte de reportes ya predefinidos para los auditores. Si queremos ver por ejemplo un ejemplo es cuando tenemos un usuario que se crea de una forma no estándar que a veces pasa que igual tenemos un administrador que nos llega a un consultor en la empresa y crear un usuario con privilegios especiales de administrador igual y todo eso no se sabe porque igual no lo estamos monitorizando pues eso es uno de esos eventos que hay que monitorizar a nivel de seguridad saber poder detectar en tiempo real y luego poder ver si realmente es un problema o realmente es algo que se ha hecho así por error o es realmente un intento de ataque. Tenemos el producto que tiene varias ventanas varias digamos dashboards y ese es el dashboard principal donde analizamos todos los eventos que nos están llegando por plataforma y cuáles pueden ser digamos peligrosos o puede ser una vulnerabilidad y aquí tenemos el listado de todos los eventos que lo podemos en tiempo real nos dice cuáles son los 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 problemas de seguridad y cuáles son las amenazas con lo cual podemos ir revisando uno por uno y ver cuál es si realmente era un problema o no y podemos definir también analizar todos los eventos a nivel forense con lo cual todos los eventos pasados antes era una vista en tiempo real una vista digamos de los si queremos ver el detalle de los eventos un después para entender qué ha pasado y aquí por ejemplo podemos filtrar todos los eventos pasados de una cierta persona de una cierta máquina por un cierto ip en una cierta fecha y así adelante también podemos como os decía tenemos varios templates que nos permiten conectarnos directamente a los a los sistemas desde windows unix linux ibmi y veis que ya es muy fácil configurar qué tipo de eventos queremos recibir y también a nivel de configuración interesante ver cómo podemos crear reglas de patrones a veces en seguridad un evento no es un problema pero varios eventos en un periodo de tiempo bastante corto sí que puede ser un problema ejemplo súper típico un usuario que falla una password no es un problema pasa siempre pero si esto pasa mil veces en una hora pues eso sí que puede ser un problema con lo cual tenemos correlaciones de eventos entre varios sistemas que ya vienen predefinidas y otras correlaciones que podemos configurar nosotros con lo cual qué hace el producto enriquece los datos porque no sólo sacamos datos de los logs sino enriquecemos añadimos informaciones priorizamos todos los eventos uno de los problemas de seguridad es el volumen monitorizar eventos de seguridad si nosotros empezamos a monitorizar logs de windows linux unix y nos llegan todos los eventos generados por estos logs tendremos miles y miles y miles de eventos al minuto y no podremos ver nada con lo cual es importante priorizar poder responder cuando tenemos un incident qué vamos a hacer tenemos que visualizar exactamente el evento en el detalle y si no es un problema certificar que lo hemos visto y no ha sido un problema poder hacer análisis forense y tener una auditoría de todo lo que ha pasado ok os hemos enseñado esas tres áreas de producto aquí digamos estamos hacia el final del webinar con lo cual si tenéis alguna pregunta podéis empezar a escribirlas en la ventana de 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 preguntas o de chat del del webinar os enviaremos esta presentación y la grabación también de este webinar si lo queréis compartir con algunos compañeros también recursos útiles sobre GDPR tenemos un un portal en nuestra web de healthsystems.com si vais al idioma español y vais en la en la parte de soluciones y como regulaciones de seguridad veréis que hay una parte sobre GDPR también podéis pedir podéis pedir una consulta gratuita para ayudaros a cumplir con GDPR y si os interesa una demo personalizada de uno de los productos que hemos presentado no dudéis en pedirnosla os recuerdo Go Anywhere es el producto para la transferencia de archivos Automate el producto para automatizar con Robotic Process Automation ayudaros a automatizar la realización de algunos de los derechos que proporciona GDPR y PowerTech Event Manager para analizar los datos en tiempo real y detectar enseguida ataques o violaciones de seguridad hay una pregunta sobre el producto de Managed File Transfer si es un producto que se que se puede instalar en Linux si justamente nuestro producto de Managed File Transfer es un producto que se puede instalar en cualquier plataforma seguramente en Linux la mayoría de clientes la instalan en Linux o Windows pero tenemos clientes que lo utilizan también en Unix y también en AS400 es un producto que se puede instalar en AS400 Otra pregunta sobre sobre RPA si permite automatizar operaciones en SAP si RPA digamos nuestro producto de RPA lo que hace es como os decía es un robot software que puede ejecutar acciones automáticas a veces digamos si tenemos un integrador automático podemos hablar automáticamente con la aplicación como en el caso de SAP como para las aplicaciones web podemos usar la interactividad y ejecutar trabajar con SAP como trabajaría un usuario diría que no hay más preguntas estamos más o menos a tiempo como os decía os pasaremos un email con todas las informaciones y si queréis pedir una demo de uno de los productos que os hemos enseñado en el formulario que encontraréis al salir del webinar lo podéis hacer gracias gracias y hasta el próximo webinar de Health Systems un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.